TIGREVICIÓN Bueno, preparándose para un partido muy importante frente a Vélez el sábado, ¿cómo lo están haciendo? De la misma forma que hemos encarado otros partidos, con la misma seriedad, sabiendo que es una final, que no se define nada, como venimos diciendo, pero sí es muy importante que podamos lograr los tres puntos y esos tres puntos nos puede llegar a dar una tranquilidad de cara al final del campeonato. Así que, bueno, tomando recados, sabiendo que Vélez es un equipo que tiene muchas individualidades, que juegan muy bien, que se conocen de hace tiempo y, bueno, es un equipo duro. Seguramente tienen planeado cómo enfrentar a Vélez, obviamente, y esto es entrando tranquilos. ¿Cómo manejan la ansiedad dentro del campo de juego? No, por suerte somos la mayoría de chicos grandes, de edad, con experiencia, y en mayor o menor medida hemos vivido estas situaciones. Así que, por ahí, en ese sentido, los sabemos canalizar y tratamos de que los chicos que les toca entrar o el que juega, hablarles y estar pendientes de ellos también para que ellos tampoco sufran esa instancia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, por nada. Hasta luego. TIGREVISIÓN La actualidad del Club Atlético Tigre y toda la info de las divisiones inferiores, infantiles y Liga Metro. Todos los martes a las 20 por FM La Barca 88.3, la radio líder de San Fernando. TIGREVISIÓN TIGREVISIÓN TIGREVISIÓN